Stem Cell Training es una compañía enfocada en entrenar y educar a médicos en los tratamientos con células madres derivadas del tejido adiposo, médula ósea y la sangre. Escuchemos que tiene que decirnos uno de los médicos entrenados acerca del curso intensivo de dos días. Yo soy uruguaya y estoy residiendo en Santiago de Chile ya hace cinco años. Yo me dedico a la medicina estética mínimamente invasiva y esta experiencia, hay que contar un poquito de mi experiencia con Stem Cell Training, fue muy enriquecedora para mí porque yo apunto a la estética interna y externa, a regenerar por dentro y por fuera. Bueno, prácticamente me gustó mucho porque esta técnica de aplicarlo intravenoso, es decir, esta técnica de células madres, uno produce como una regeneración y producir como una técnica de antioxidación de adentro hacia afuera. Es como si uno tomara, no sé, si uno tomara vía oral, antioxidantes, vitaminas, oligoelementos, pero con lo propio, es autólogo, es decir, a nosotros nos sacan nuestra propia sangre, de esa sangre obtenemos la célula madre y la reinyectamos y no hay nada externo, es un sistema cerrado. Así que me gustó mucho, me gustó mucho la entrenadora, Manitza Novas, el equipo también, la parte de equipo que es muy buena también, el sistema cerrado, así que bueno, espero poder brindarle lo mejor de mí a mis pacientes que es lo que más me importa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!